Mi cabeza se me cae No me puedo ver los pies No me puedo ver los pies Bueno, acá estamos con Z Blue Ya lo conocen, ya lo has visto en la peatonal Él es guitarrista y ahora está grabando su nuevo disco, digamos Y nos va a contar un poco acerca de él Qué hace, cómo se siente Y cómo es esto de crear un disco y salir adelante ¡Es lo que hace en frío! Entonces, bueno, antes de todo eso yo estaba viviendo en Buenos Aires Y en Buenos Aires también nací a lo mismo He hecho allá hasta que estaba a Tango y todo He conocido mucha gente buena ahí He conocido mucha gente buena Y he dejado muy buenos amigos Y he dejado cosas así alucinantes Y ahí puedo plantar un árbol Por más que yo haga muchas cosas Y allá o sea muchas cosas En Buenos Aires grabé películas Y bueno, entonces un amigo me dijo que estaba linda la ciudad Que estaba linda, que estaba tranquila Que se vivía en otra manera Y mi plan era agarrar ese amplificador Y ver a que estaba en flash y en flash Pensé que iba a deliviar Entonces ese amigo me dijo que acá estaba bueno Y pico ahí en Córdoba con el avión Con un poco de dinero A ver que aún He conocido a una gente Y rápidamente Le grabé un disco Le construí una banda Ese buenos amigos De la velocidad de Eranus Nada puede ir más rápido que 299.792.458 metros por segundo De edad Sí, la verdad es que sí Me conecté con la gente Aparecieron personas Aparecieron Una recepción energética Te agarró el lugar Y sí, rápidamente Ya estaba tomando fernet Tocando en fiestas Tocqué en lugares grandes Entonces yo llegué Un mundo desconocido Sin un mundo Sin nada Ese es el gran fraser Que te sentí acá en Córdoba Entonces bueno Me puse a tocar Me puse a tocar En las espectaculares de Córdoba Y yo sé que soy un personaje ¿Cómo te dijiste que la gente Vio tus primeras apariciones? Ese es el gran fraser Que te sentí acá en Córdoba La gente que se está acercando a mí Por mi música Están acercando justamente por esto Porque Ay, mi negro La arte, la cultura Entonces yo tengo algo energético Y qué sé yo Amo esa porquería Entonces paso Mira yo estoy La gente está full No te preocupes No te preocupes No te preocupes La gente está full No te preocupes Si hay una energía Metida ahí Ese es el buen Ese es el buen De la arte Y es algo que se perde Ay, mira Mira lo que me... De una energía De algo que sentís Que va más allá de la pintura Y el pincel Y el papel Exactamente De algo que traspasa Esa nota que toca el tiempo Que vos Sí, sí, sí Mira que estoy Tantónica El artista desde el alma ¿No? El artista nombrado por la sociedad Esto es un... Muy nuevo La sociedad está llegando a un nivel Donde hay estos personajes Y le podés hacer un juicio Y le podés medir todo ahí Encuadrarlo Y ver que está Dime en una frase ¿Quién eres? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 El arte es algo que viene desde el corazón Viene desde una parte muy orgánica Viene desde el ser Viene desde adentro De lo más profundo Viene de uno ¿Para qué sirve? ¿Por qué sacamos de uno? ¿Por qué hay personas que tienen esta capacidad De conectarse con lo más profundo de uno Y transmitirle eso a muchas personas? El arte es algo que viene desde el corazón Son profetas Son profetas Viene al cielo Es una energía Es una energía Que todavía Está girando En dirección Opuesta a toda esa masa Negra El mar aonde Este es el camino de la humanidad Vayan todos a recorrer ¿Cómo es esto del disco? Alta onda El guaso que tienes Es decir, todas esas cosas maravillosas Que están pasando acá en Córdoba Que me pasaron de una manera cósmica Sí, me pasaron El disco tiene nueve temas Estos temas escritos por los muchachos de la banda Y van a que está sentada ahí Fueron decisivos Porque sin ellos no lo íbamos a comprar ahí Bueno Zeta, la verdad Muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas De conocerte La verdad que muchas personas van a estar contentas De escuchar un poco más de vos Para poder ver un poco más allá de cuando estás tocando Ojalá que Ojalá que les guste el disco Porque el disco está hecho con mucho amor Con mucho cariño Grabado acá en Córdoba Es una banda corrobesa Es un producto made in Córdoba Con los muchachos de Bella Vista Tocando el disco Así que espero que les guste el disco Lo escribí en Facebook Amucinante Yo los quiero mucho Besos, chao Si estás deprimida Yo los quiero mucho Yo los quiero mucho Yo los quiero que os quiero que no nos viera No, que vayas, no. ¡Eh, eh! ¡Queda ir aquí!